Saludos a todos y bienvenidos al canal del viejo BNFX. Soy Armand. Empiezo el trabajo con el segundo ordenador regalo de Antonio, el Commodore 64. En el vídeo que os enseñé hace un tiempo, mostrando en qué estado estaba ese ordenador, ya visteis que no arrancaba y que le puse un fusible nuevo. Pero ahora es de verdad donde empieza el trabajo duro. Así que empezamos. Nuevamente tengo en mis manos un Commodore 64. Como el primer ordenador que arreglé en este canal hace ya 6 años. Caray, cómo pasa el tiempo. Al igual que el Mi 20, la parte externa de este ordenador está en muy buen estado. Suciedad, polvo y nada más. Y el problema, la típica pantalla negra. Al encenderlo se ve que tenemos señal de vídeo, pero sin imagen. Echando un vistazo al interior pues no veo ninguna señal aparente de que haya algo en mal estado. Así que el siguiente paso es poner el cartucho de test a ver si nos da alguna pista. Nada. En ninguno de los dos modos que hay en el cartucho de test hay ninguna reacción. Así que llega el momento de coger el tester, y comprobar algunas entradas de corriente para ver si son correctas. En principio tenemos dos reguladores de voltaje principales. Vamos a ver qué lecturas nos dan. Bueno, pues en una 5 voltios, que es lo correcto. Y en la otra 1174. No es perfecto, pero no está mal. Ahora realizaré algunas lecturas con el osciloscopio. Tengo que decir que no soy ningún experto con este aparato. Y que lo que estoy haciendo son algunas pruebas que he aprendido viendo cosas en YouTube. Como por ejemplo, ver la señal de clock. O la señal del reset. Que en un principio, cuando haces un reset, tiene que estar en low y seguidamente subir a high. También compruebo que el resto de señales sean más o menos normales. Ha llegado el momento de utilizar el mejor aparato digital que tengo. El dedo. Y es que aunque parezca una tontería, la sensibilidad del dedo para detectar el calor excesivo en los chips es bien conocida entre la gente que repara ordenadores letro. Y a mí personalmente ya me ha ayudado en unas cuantas ocasiones y con un alto nivel de acierto. Así que empieza la magia. Voy tocando cada chip suavemente con la yema de los dedos para notar los excesos de calor. Al llegar a la CPU, noto que el calor es muy fuerte y me obliga a retirar el dedo. Ya tenemos un posible culpable. Pero sigo buscando y... El PLA también está excesivamente caliente. El resto de componentes no parecen culpables en este momento. Así que por ahora me voy a quedar con la CPU y con el PLA. Y los marco con un rotulador para recordarlo después. Voy a sacar la placa de la carcasa para trabajar más cómodamente. Quito también el lateral que imprimí en 3D. Vamos a empezar por el chip PLA. Así que le doy la vuelta y me aseguro dónde están los pines en la placa. Y hago una marca para estar seguro. Empiezo poniendo un poco de flux. Y añado un poco más de estaño en cada pin para que la extracción sea más sencilla. Como ya os comenté, estos chips están soldados en placa. Así que voy a tener que sacar el arma secreta. Un succionador de estaño que en alguna ocasión me ha funcionado muy bien. Vamos a ver cómo se le da esta placa. Aquí tenemos el gran chupón. Maravilla del diseño ergonómico en estado puro. Y con un poder de succión que nos va a dejar a todos con una cara de asombro. Vaya desastre. Parece que no consigue ningún resultado. Esto ha sido un fracaso absoluto. Por suerte, también tengo un chupón manual con muy buenas opiniones por la red y que por lo visto funciona muy bien. Un poco mejor, pero tampoco mucho mejor. Vamos a probar con mi chupón más antiguo y barato. Vaya, pues este sí que funciona bastante bien. Pero aún así hay un par de pins que no hay manera de quitar. Y después de muchos intentos con la pistola de aire caliente, con la cinta de cobre, no he tenido éxito. He tenido que tomar una medida drástica. Cortar las patas al chip. No me quedaba otra. Y si os pensáis que ahora sería mucho más fácil, pues no. Uno de los pins es absolutamente imposible de quitar. Al final, he tenido que pillar una pequeña broca para cuando hacía los agujeros en las placas y con mucha paciencia ir haciendo hueco por ambos lados. Hasta que finalmente, en una de las ocasiones, sí que ha podido fundir el estaño liberando ese maldito agujero. He leído en algún sitio que algunas de estas placas de las últimas tiradas del Commodore 64 tenían soldaduras muy resistentes y que incluso alguna conectaba zonas con mucho cobre, haciendo muy difícil su extracción. Pues lo confirmo. Ahora, por suerte, ya es una fase mucho más fácil. Es cuestión de poner un zócalo, por si tenemos algún problema, poder sacar el chip mucho más fácilmente. Y llega el momento de colocar el PLA que monté hace unas semanas. Este modelo compacto queda realmente bien. Enciendo el ordenador para ver si esta modificación ha conseguido alguna mejora. Sí, parece que veo algo. Se distingue la pantalla de inicio del Commodore 64 y al volver a ponerlo en marcha veo incluso hasta el color. La calidad es muy mala, pero puedo ver algo, al poner el cartucho del test veo que este arranca. Y si pongo en juego en cartucho tengo hasta sonido. La imagen tiembla, se ve fatal, el sonido tiene mucho ruido, pero funciona. Ya me quedo un poco más tranquilo. Mientras voy pensando y buscando información encuentro que el chip BIC puede llegar a causar este tipo de problemas de imagen. Así que pillo el Commodore 64 que reparé hace 6 años y que sé que funciona perfectamente, le saco el chip BIC y le pongo el del ordenador que estoy reparando para ver si funciona. Pongo en marcha el ordenador y… El mismo problema. Bien. Así que es el chip BIC que está dando problemas. Quito este que falla y vuelvo a poner el original. Pero cuando arranco para comprobar que todo está correcto… ¡No! Ahora este ordenador tampoco funciona. ¿Me habré cargado este chip BIC al probar el del otro ordenador? Por suerte, no. El problema era mucho más sencillo. Así que después de un buen rato de estar desoldando y soldando, lo que al final he arreglado ha sido… El cable de vídeo. Sí, el cable de vídeo que hasta hoy estaba bien ha dejado de funcionar. Menos mal que ha sido un arreglo fácil y al final solamente he dejado los cables necesarios para tener audio y vídeo. Y he dejado sin soldar los cables de luminancia y crominancia. Solo necesito un cable de vídeo compuesto. Después de comprobar que mi primer ordenador funcionaba bien, lo vuelvo a probar con el que estoy arreglando. Y bien, ahora sí que tengo una imagen clara y dítida. O sea que el problema principal era el PLA, aparte del susto con el cable. Aún así, cuando pongo el cartucho de test, al llegar a la parte del RAM Test 1 se queda bloqueado y no continúa con el test. Y con el segundo test del cartucho, incluso tiene problemas con los caracteres. Pero es muy extraño, porque aparentemente todo el resto funciona bien. Pruebo varios juegos y todos funcionan. ¡Suscríbete al canal! Y el audio del clon del chipset que monté el otro día suena impecable. Incluso si escribo un pequeño programa en BASIC también funciona correctamente. Así que estoy un poco confuso. Voy a consultar a una persona que entienda. Y en este caso se trata de Manuel Cuenca, que tiene un gran canal de arreglo de micros antiguos. A ver si me puede dar algún consejo. Os dejaré un enlace por si queréis acceder a su canal. Por cierto, la CPU se sigue calentando muchísimo. Así que seguramente será lo próximo que modifique en esta máquina. Aún no puedo decir que esté arreglada, pero vamos en camino. Espero que esta primera parte del vídeo os haya gustado. Si es así, por favor le dais al like. Si os ha gustado mucho, os suscribís a mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!